Hemos llegado a acuerdos ya con todos los afectados directos, que son cuatro, principalmente la familia El Pince, y adicionalmente con todos los vecinos de La Manzana, donde ocurrió este hundimiento. Nosotros estamos enlazados en este momento con Rómulo Saraus, gerente de responsabilidad social de la empresa COSCO, que es esta empresa china de la que estoy hablando a cargo del megapuerto de Chancay. Bienvenido, señor Saraus, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes. Según el diario La República, la empresa china que usted representa no fue a la mesa de diálogo el día de ayer. No, en realidad hemos tenido varias reuniones, no solo esa reunión, hemos estado ya sentados con el alcalde, con el fiscal de prevención del delito, con los afectados, incluso con la Autoridad Portuaria Nacional y la Policía. Hemos llegado a acuerdos ya con todos los afectados directos, que son cuatro, principalmente la familia El Pince, y adicionalmente con todos los vecinos de La Manzana, donde ocurrió este hundimiento. Las medidas se tomaron no solo oportunamente, sino inmediatamente. Las personas se trasladaron a un hotel o a una casa de su elección la primera noche. Hemos contratado seguridad para que no haya problema con sus pertenencias. Hemos alquilado departamentos para que los ubiquen a las personas temporalmente mientras demora la reconstrucción de sus viviendas. Sí, pero yo le estoy preguntando sobre, discúlpeme, le estoy preguntando sobre esta reunión, dónde ha estado el MTC, hay una acta, están los vecinos de Chancay, y aquí claramente se ve que ustedes no han participado en esta reunión. Sí, yo le he hecho varias reuniones, probablemente en una particular en esa no hayamos participado. ¿Y por qué? Si es donde estaban los medios de comunicación, el MTC, los representantes, y además algunas autoridades más. ¿Por qué no fueron a esta? Porque nosotros, antes de esa reunión, ya juntamente con el alcalde y con todas las autoridades que han participado en esa reunión, llegamos a un acuerdo con todos los vecinos, y tenemos también el acta de esa reunión que se realizó antes. ¿Antes cuándo? ¿Cuándo? ¿Antes cuándo? El día anterior con los cuatro vecinos directamente involucrados y horas antes con todos los vecinos de La Manzana. Ya, pero usted me dice los vecinos directamente involucrados, pero no solamente es un grupito pequeño, cuando a mí me rompen toda la pista, yo creo que perjudica a mucha gente. Sí, por eso le digo, a ver, hemos tenido un acuerdo primero con los vecinos directamente afectados y después con todos los vecinos de La Manzana. Adicionalmente, a nivel de juntas vecinales, ya tenemos acuerdo con la gente de Juan Velasco Alvarado, que es una vecindad de aproximadamente 140 personas, que es adyacente a la zona de hundimiento, y con los vecinos de Teralvillo estamos completando las líneas de base, que era su principal requerimiento para empezar justamente las negociaciones. Lo que nosotros hemos recogido es que ellos quieren conocer las causas, por qué hay estos efectos, ¿no?, por qué se hunden las casas, por qué se rompen las pistas, por qué hay estos efectos no deseados. Ya les dijeron ustedes claramente qué es lo que ha pasado, usted se debe acordar porque rebotó en la BBC, imagínese un informe de este biólogo alemán diciendo que el informe de impacto ambiental estaba por debajo de los estándares internacionales. Entonces, esa es la preocupación, las causas, quieren saber las causas de los derrumbes. Ya les dijeron ustedes las causas, porque a nosotros nos hemos comunicado con varios de los vecinos del Frente de Defensa de Chancay y no están convencidos. Sí, lo que se ha acordado con la Autoridad Portuaria Nacional es que se tiene que abrir una evaluación para identificar las causas específicas. Esas causas, hay causas generales que tienen que ver con la naturaleza del suelo en el que se está haciendo el túnel, pero hay causas específicas que todavía tienen que ser investigadas. Eventualmente puede haber sido la rotura de una cañería que ha asentado suelo arenoso y ha generado una campana de vacío. Hay varias teorías que tenemos que analizar y tenemos que tener identificada claramente cuál es la causa para evitar que una cosa así se repita. Después de este tiempo, todavía ustedes no saben en qué suelo están haciendo las excavaciones para un túnel. ¿No la tienen clara? El suelo está identificado. Una cosa es el suelo, otras cosas es la causa. La causa puede haber sido varias. Como le digo, como ejemplo, podría haber sido una cañería subterránea que ha estado perdiendo agua y ha generado asentamiento de arena. Pero me mencionó el suelo. Eso tiene que ser investigado a profundidad. Me mencionó el suelo. Por eso yo lo repito y lo remarco y me parece extraño. Nosotros tenemos análisis de suelo y análisis geológico de todo el trazo que está a lo largo del túnel. Y eso no significa que un desconocimiento de eso nos haya generado justamente este problema. Algo ha tenido que ocurrir y calculamos que podría haber sido un vacío generado por una fuga de agua que no lo tenemos todavía claro hasta que no se haga la investigación correspondiente. Y estos temas generados a partir del informe del biólogo, ustedes revisaron su estudio de impacto ambiental a ver si las observaciones del biólogo alemán podían tener algún tipo de asidero. Para nosotros poder iniciar la construcción de la obra se ha hecho un estudio de impacto ambiental que ha sido revisado por cinco ministerios y que ha demorado más de un año en realizarse y en aprobarse con consultas, con la población, con talleres y todo. La opinión de una persona particular es una opinión que es totalmente bien recibida, pero lo que le da solidez a nuestro estudio es todo el soporte técnico y la evaluación de cinco ministerios que ha pasado nuestro documento. Y evidentemente ahí se han recogido todas las inquietudes, incluyendo las que debe haber hecho seguramente este señor oportunamente. Si las ha hecho fuera del tiempo que correspondía, probablemente no se han tomado en cuenta, pero ni siquiera las conozco. Es decir, el estudio de impacto ambiental implica un tiempo de consulta, de pregunta, de respuesta que está previsto por ley. Y a este procedimiento se someten todos los proyectos que están en el Perú y con mayor acuciosidad aquellos que son de dimensión mayor. Sí, pero algo definitivamente ha funcionado mal porque estamos viendo las consecuencias de lo que no se ha hecho bien. Se ha hundido. Definitivamente algo funcionó mal y definitivamente asumimos la plena responsabilidad y lo lamentamos profundamente. Y frente a una situación de este tipo se han iniciado todos los procedimientos que contempla la ley, aparte de las políticas de la empresa que tienen que ver con el contacto directo con la población para resolver el problema. ¿Y por qué la población está tan fastidiada si ustedes han actuado tan rápido y han tenido este contacto? Nosotros hemos tenido una enviada, una reportera enviada allí y había gente que tenía miedo de dormir en su casa, obviamente, porque se le podía venir abajo, como vimos la casa, estamos viendo en este momento la casa destruida y que no tenían pues el auxilio de la empresa, que han tenido que irse a dormir a cualquier otro lado, porque si a mí se me cae una casa al costado, yo no voy a regresar a una o dos casas que están alrededor, porque ¿y si se me cae en la noche? Digo, eso nosotros con todos los vecinos que son parte de la manzana, es decir, no puede ser que haya habido vecinos que no han dormido en su casa, porque todos los de la manzana, con todos hemos entrado en contacto y con todos hemos prestado todo el apoyo inmediato. Ahora, que la gente esté indignada, sorprendida y preocupada, tienen toda la razón, toda la razón y lo comprendemos, porque este tipo de problema, que es algo que tenemos que identificar exactamente en la causa específica, no es algo que haya estado previsto ni lejanamente. Muy bien, entonces vamos a esperar que la causa... Y es algo que nos genera justamente... Claro, me imagino, es una pésima falla en la reputación y además también que los vecinos estén diciendo que ustedes no los han auxiliado rápidamente. Muchas gracias por estar aquí.